Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tras darse a conocer la demanda por pensión alimenticia que Araceli Arámbula interpuso en contra de Luis Miguel, el padre de sus dos pequeños hijos, hoy la chule asegura estar de lo más tranquila y en espera de que el proceso legal siga su curso. Todo bien, todo bien corazón, pero gracias. La verdad es que se han dicho más cosas de lo que son, pero en realidad estoy muy en paz, muy tranquila y estoy viviendo un momento muy hermoso de mi vida, muy maravilloso, el cual le doy gracias a Dios. Y cómo no disfrutar de la vida, pues justo hace un par de días la actriz pasó junto a Miguel y Daniel, sus dos más grandes amores, su cumpleaños número 38. Bueno, vinieron hoy porque hoy es mi cumpleaños, así que vinieron hoy a celebrar conmigo, a abrazarme y a festejarme y la verdad es que es el mejor regalo del mundo porque hoy que desperté me llevaron flores, me llevaron chocolates y un pastel y me cantaron las mañanitas y eso para mí es el regalo más valioso de la vida. Eso sí, la ojiverde, además de llevar a cabo su papel de madre, no descuida su faceta de novia del galán de televisión, Sebastián Rulli. Ah, bueno, además de todo, o sea, el tiempo para trabajar para los hijos y aparte el tiempo para el amor, pero mira, el amor es tan maravilloso y las cosas bonitas de la vida que siempre hay tiempo para todo, siempre, siempre. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.